Siete de la mañana, veinticinco minutos, vamos con lo que, y anticipamos, ¿qué pasa con esas escenas en las que de pronto los niños quieren un juguete? O quieren un dulce, o quieren algo y se tiran al suelo y empiezan a llorar y agarran el juguete o agarran ese objeto y dicen, no la voy a soltar. Y uno de pronto no los puede controlar. ¿Qué hacemos? Como papás, como tutores, como hermanos mayores, en fin. Hoy queremos hablar junto a Guilde Mayo, a nuestra invitada, le agradecemos mucho por acompañarnos, cómo controlarnos, cómo lidiar con este problema. Yo sé que muchos están... Alguna vez, te cuento Guilde, Fabiola, nosotros tocamos un tema similar, pasó en Plaza Murillo, un niño que se puso al medio y que comenzó a gritar y por nada del mundo podía callar. Qué complicado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer de estar nuevamente acá. Efectivamente, el tema de los berrinches, el tema de los gritos, pataletas, golpearse, auto-infringirse en algunos casos porque se golpean, se golpean contra algún objeto, es una manifestación de varios sentimientos. Entre ellos puede ser el miedo, puede ser la tristeza, el dolor, el hambre, o sea, hay que identificar, ¿no? Nosotros como padres debemos identificar cuál es el tema y debemos hacer una técnica que en psicología se conoce como tiempo fuera. Cuando nosotros vemos a un niño que está con el berrinche, lo que tenemos que hacer es sacarlo de ahí, ese es el tiempo fuera, sacarlo de ese lugar donde se origina el berrinche y llevarlo a un lugar donde sea más tranquilo y se pueda desahogar. De manera que en el momento que se desahogue hay que otra vez rectificarlo o por lo menos hacerle unas situaciones positivas, ¿no? De decirle, ¿ves que ahora ya pasó? ¿Ves que te sientes bien? Y también tenemos que tener seguridad en el tema de órdenes. Y de los que somos papás sabemos que el tema de los berrinches es por etapas y por edades. Se puede intensificar o como se puede aplacar también. En el tema, por ejemplo, de los chiquillos de 3, 4, 5 años. Son chiquillos que definitivamente a veces hacen el berrinche de una manera tan estrepitosa que no sabes cómo reaccionar en ese momento porque toda la gente te está viendo. Entonces, es muy fácil decirlo, lo llevamos a un lugar, pero el niño no se deja ahí, ¿no? Y hace la pataleta y demás. Además, ¿qué hacemos? Más allá de hablarle, hay muchos padres que dicen más vale un momento rojo que 100 amarillos. ¿Qué opinas tú sobre eso? Así es. Lo que hay que hacer en el momento del berrinche cuando un niño realmente no puede calmarse, lo que tenemos que hacer es dejarlo en ese lugar donde hemos dicho, llevarlo a un lugar o en el mismo in situ de manera que él se canse. Lo que pasa es que nosotros como padres empezamos a tener el barniz social, ¿no es cierto? Entonces digo, ¡ay, qué vergüenza! Me están mirando, van a decir que soy mala madre, que no estoy haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que bloquear. ¿Por qué? Porque es la relación de mi hijo conmigo, ¿no es cierto? Es la relación que tenemos que fortalecer. O sea, hacer a un lado todo lo que es la crítica social. A veces, porque nosotros queremos que el niño se calle, le damos lo que él nos está pidiendo en su momento, ¿no? Es que quiero esto, quiero lo otro y a veces compramos todo. Ahí sí estamos formando un carácter que a futuro va a tener un tema de dependencia emocional. Ahora, Gilden, hay muchos casos también en los otros extremos donde los padres son muy amenazantes con los niños. Los insultan, los tratan mal y creen que a través de amenazas es que van a controlar a esa persona, a ese pequeño ser. Ahora, yo siempre he manejado una teoría. Un niño muchas veces puede hacerte caso cuando tú eres amenazante, pero te va a hacer caso porque te tiene miedo, no porque te respeta. ¿Cómo manejamos esto? Así es. Generalmente nosotros como padres lo primero que hacemos es el tema de poder, ¿no? O sea, el niño no me puede ganar, yo soy el adulto. Entonces, hacemos situaciones imperativas, como lo que tú dices. Empezamos a darle órdenes y lo que el niño hace es, no me va a pegar o me va a hacer esto, mejor me quedo callado, cuando no estamos logrando de que haya un respeto. ¿Cómo se hace esto? Es que esto no es de la noche a la mañana. No es que haya ahora un niño que ya tiene berrinches y que con una sola situación vamos a arreglar. Esto se maneja desde los primeros años de vida. Los papás tienen que entender que el niño cuando ya tiene un año, el niño, incluso de bebés, los niños ya entienden todos los mensajes que vamos a dar. El padre tiene que ser totalmente convincente consigo mismo para dar una orden. No es lo mismo decirle a un muchacho, a una niña, a un niñito, cállate, ¿no? Porque es lo que hacemos. Cuando nosotros deberíamos manejar, o sea, practicar con el ejemplo. Si decimos que un niño tiene que almorzar a las doce, pues almorcemos a las doce y no antepongamos situaciones como que quiero ver video y entonces le digamos a la pareja, pero va a comer viendo video, por ejemplo. Ahí ya estamos haciendo de que este menor empiece a tener otra percepción de lo que son las órdenes. Entonces, esto se hace desde atrás. Ahora, si tenemos niños que ya son berrinchudos, estamos hablando entre los cuatro y seis años, empezamos a ver que ahí empieza a despertarse lo que son las habilidades sociales y la regulación del proceso también de regulación emocional. Entonces, el niño aprende a controlar sus emociones. ¿Cuándo aprende a controlar sus emociones? Cuando el adulto tiene una orden o tiene una forma de ser clara. Por ejemplo, no podemos llevarle a un niño a decirle que puede tener problemas con la vida porque lo estaríamos toxificando, ¿no? O sea, estaríamos diciendo, tienes que tener miedo de vivir. Pero si le decimos, en la vida vas a tener cosas en las que vas a perder o vas a ganar, pero siempre vas a ser el importante, el niño va a tener seguridad. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar. En el juego del llanto, hay muchos niños que todo lo quieren resolver llorando, ¿no es cierto? O consiguen su propósito a través del llanto. Lo que pasa es que cuando el niño empieza a tener los berrinches, empieza a tener técnicas. Por ejemplo, ve que la mamá le dice no y empieza a hacer el llanto de a poquito, ¿no? O a veces es intrépido, o sea, dice, llora de pronto y la mamá se asusta. Ahí es lo que hay que decirle es hablar. Lo que pasa es que no hablamos y decirle, tú sigues llorando, yo no te voy a atender. Por eso es que se hace el tiempo fuera, porque es abrazarlo al niño. El niño va a seguir llorando, hay que abrazarlo, hay que decirle lo mucho que quiero, porque nadie tiene esa paciencia en el momento. Lo único que quieren es estrangularlo, ¿no es cierto? Entonces, porque eso es lo que hacen. Dicen, me saca de quicio, no puedo ya con esto. Entonces, tenerle la paciencia de abrazarlo. El niño nos va a hacer a un lado y decirle, yo te quiero. Entonces, ahí explicarle y decirle, bueno, terminas de llorar y el niño cuando ve que la madre se aleja, o que ya no se le da la importancia, y van a notar que el sollozo es, y trata de hablar, ¿no? Y encima se da el tiempo de decir, es que tú no me quieres. Es ahí donde nosotros abrimos la estructura para que el niño y la madre empiecen a hablar. ¿La sobreprotección influye? Muchísimo. La sobreprotección lo que trae es no solamente los berrinches, sino el tema de que cree que todo el mundo está a sus pies. ¿Por qué? Porque todo el mundo le da todo en la casa. Entonces, el niño asume, por ejemplo, en la etapa escolar, lo primero que se hace son los berrinches, es el llanto, el desapego, porque no quieres quedarse en el kinder, y ahí empieza el problema, ¿no? A veces la mamá vive en el colegio o está en el kinder haciendo toda la etapa escolar. Ay, Dios. Porque no puede desprenderse del niño, sí, afecta mucho. Tú has tocado un ejemplo bien interesante, cuando de pronto el niño tiene que comer a las 12, y lo tiene que hacer en el comedor, pero la mamá dice, no, lo va a hacer viendo televisión. Bueno, suelen presentarse casos en los que existe contradicción entre los padres, ¿no? La madre dice una cosa, el padre dice otra. Qué importante es que exista relación y un mismo lenguaje. Así es, eso le decía Extracámaras a Fabiola. Cuando estamos en la presencia de un niño y tengo yo una orden específica para ese menor, y tengo un adulto que contradice esa mi orden, estoy enseñando a ese niño a que sea manipulador conmigo, ni siquiera con el que contradijo la orden. Por eso hay que saber que hay que tener un mismo discurso. Si en la pareja la madre es la que está más tiempo con el niño, si en la pareja la madre decide de que el niño tiene que comer sentado en este lugar, porque le hace mejor, el padre tiene que mantener, ¿no es cierto? O viceversa. Por eso es que la manipulación empieza por el ejemplo que nosotros damos. El niño se va dando cuenta de la situación, de cómo jugamos, por eso es que empieza con gantos, berrinches, pataletas. ¿Y qué pasa de pronto con el entorno? Muchas veces está la abuelita, este el hermano, este el tío, el primo, en fin, que también a veces dan un contraorden. Una de las etapas más lindas de una abuela, por ejemplo, es ser abuela, porque se pierde de todo lo que es las reglas y normas que dio a sus hijos, ¿no es cierto? Es la consentidora. Cuando tenemos el entorno que se mete, nosotros no tenemos que gritar y decir, cállate, yo sé lo que hago, es mi hijo. O sea, no, y eso es lo que hacemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es esperar a que pase todo y fuera del niño hablar con la familia, decir, por favor, él va a depender de cómo yo le enseñe el futuro de mi hijo, ¿no es cierto? Pero muchas veces no lo entienden. Puedes tener miles de reuniones si quieres y no lo van a entender, porque dice que los padres están para educar y los abuelos están para malcriar. Así es. Entonces hay que hablar con el niño, porque es ahí con él que vamos a tener el trato. Tú decirle, si tu abuelita dice esto es porque es tu abuelita, pero aquí la que manda y ordena soy yo, ¿no? Y por otro lado, jamás, siempre repito esto en todo lo que siempre me han invitado, jamás un padre o una madre puede ser amigo de sus hijos, por favor. Somos las personas que damos las órdenes y normas de vida, entonces no podemos ser amigos. A mí me ha costado entender, pero es verdad. Y de dónde la gente puede contestar. Sí, muchísimas gracias. Me pueden llamar al 701-75-746. Muchísimas gracias. Gracias, Lille, por estar con nosotros y darnos estos consejos. Insisto que tienes que, por favor, escribir un manual para tenerlo en casa. ¿Quién fue? Sí. Bueno, estamos listas para desayunar. ¿Tienes hambre? Así es. Muy bien, te invitamos entonces a nuestro desayuno en tan solo cinco minutos.